Elmo, quiero usar el servicio, pero no encuentro mis zapatos. Pero, Clara, siempre uso mis zapatos para ir al servicio. Pero, pero, Clara. Los zapatos mantienen mis pies limpios. Clara, y también protegen mis pies de objetos cortantes. Pero, Clara, ¿puedes decirle qué son esos? Gracias, Elmo. Ahora puedo ponerme mis zapatos para ir al servicio. Nos vemos. Hola, amigos. Recuerden, siempre deben usar zapatos cuando vayan al servicio. Ella los mantendrá solos y seguros.